Lucero del Alba siempre me acompaña, Lucero del Alba siempre me acompaña Machete en la mano, corazón de vino, machete en la mano, corazón de vino El río mi hermano, zafra mi destino, el río mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña, eso es, sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa con limón, chera esta hazaña con limón Ella es de saña señores Bate en el suelo Azúcar de caña Sombrero de paja Una resungona Juguito guarapo Azúcar de caña Sombrero de paja Una resungona Juguito guarapo Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Vamo manota Vamo manota Agua Agua Azúcar, azúcar Azúcar de caña Sombrero de paja Una resungona Una resungona Juguito guarapo Azúcar de caña Sombrero de paja Una resungona Juguito guarapo Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Y dice, azúcar de caña, sombrero de paja, una razón con la juguera.